Quisiera decir algunas palabras antes de que el tío Jeremia bendiga las argollas. Primero que nada, gracias tío por darse la molestia de venir hasta acá, tan lejos, ¿cierto? Tuvo que suspender varios compromisos, te fijas porque es un cura muy ocupado. Muchas gracias. También, bueno, quería saludar a Ophelia del Sol, que no la veo. Parece que se fue, no, debe estar por ahí. Y bueno, anunciarles que la familia del Sol en pleno va a llegar en tres semanas más para acompañarnos en las dos ceremonias que nos quedan. Felicitarlos a ustedes, que son la pareja más linda que he visto en mi vida. Felicitarte a ti, Mauricio, porque te digo que eres el sueño de Jeremia, no te juro. Es decir, en fin, ojalá que esta ceremonia sea un buen augurio para las dos ceremonias que nos quedan por delante, y que van a unir a dos familias de tanta tradición y tanta influencia. Y saludos. Salud. Ahora, si me esperan un segundo, voy al escritorio a buscar un regalo para mi hija, que es una joya que se ha ido pasando de generaciones, generaciones. Lindo. Venga, Piro. Sí. Sí. ¿Qué pasa? Hola. ¿Sabes que yo estoy trabajando acá? Me contrató la señora Melania para que le echaran una manito a la Lucrecia. Ya, bueno, caballo, anda a trabajar, entonces, mi hijita, hay mucho más mucho que hacer. Es que, señora Raquel, antes de irme a trabajar, yo necesito hablar con usted. Habla con Melania, ella es la encargada del personal de refuerzo. Es que yo no tengo que hablar nada de trabajo, yo vengo a hablar de otra cuestión. Oye, estoy ocupada, te estoy diciendo. Bien, señora Raquel, yo sé que usted está ocupada ya, pero la cuestión que yo le tengo que decir es mucho más importante incluso que la cuestión que usted está haciendo ahora. Pero es que es pertinente, ¿qué estás diciendo tú? Señora Raquel, yo le vengo a hablar de Mauricio del Sol, le tengo que decir una cuestión súper terrible. No, 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 no. Sí. Fiatriz, ¿qué pasa con tu madre que todavía no llega? Que no terminan luego esta ceremonia para que los invitados se vayan a sus casas. Mi amor, los invitados no saben a ir hasta después del cóctel. Sí, sí, tienes razón. Bueno, pero yo igual voy a ver qué pasa con Raquel. Espérame aquí, Oce. Sí, claro. ¿Qué pasa, Fiatriz? Me está fallando. Tengo una escocilla. No, mi amor, está todo perfecto. Y no me hables así porque me pueden pillar. Ah, se me olvidó que es todo un secreto, ¿verdad? Sí. Oye, ¿de dónde saliste tú, chiquilla? Yo soy del Cerro Alegre. Y conozco a su Mauricio del Sol hace todos estos años. No, es imposible porque él llegó hace algunos meses de estar a su niño. Mire, señora Raquel. Su Mauricio del Sol. Ese gallo que está allá afuera, a punto de casarse con su hijita, no es nada Mauricio del Sol. Bueno, ese cabro se llama Mauricio Méndez, ¿ya? Y un actor callejero del Cerro Alegre. De esa es la cuestión que yo le vengo a hablar. A usted la están engañando, se la están ingrupiendo, señora Raquel. El Mauricio y la Beatriz la están haciendo tonta, ¿ya? El Mauricio es un actor, un actor callejero del Cerro Alegre. El hijo del nuevo Méndez. Señora Raquel, mire, ahí estamos nosotros dos. Yo soy su polola, ¿eh? Yo soy su polola. El Mauricio es un actor, es un farsante, es un payasito de Valparaíso, ¿me entiende? Señora Raquel, al Mauricio lo contrataron, lo contrataron para hacer este trabajo, para que se hiciera pasar por el Mauricio del Sol. Al Mauricio lo contrató, el Adriano Ferrer. Lo contrató para que descubriera dónde está su hijo, el hijo que tuvo con su hermana, la Alexandra. Señora Raquel, usted me tiene que creer, ¿eh? Si no me cree, vaya a preguntarle a cualquier persona allá en el puerto y le va a decir que lo que yo digo es verdad, ¿eh? Ándate, gracias. Pero, señora Raquel, déjame sola, por favor. A usted le... ¡Ándate, te estoy diciendo! ¿Raquel? ¿Qué sucede? Te estamos esperando para iniciar el telemónico. ¡Impostor! 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 ¡Ingracido! ¡Impostor! 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 Desgraciado, porque lo acabo de confirmar. ¡Eres un desgraciado! ¡Eres un pequeño comédio! ¡Y lo he estado enseñando todos estos meses! ¡Papá, por favor! ¡Yo no le puedo picar todo! ¡¿Qué me vas a explicar, mierda?! ¡Que te consta todo el tiempo para que me confiara! ¡Es que tú convenciste la de a ti para que te hiciera un juego! ¡Imbécil! No, no, a ti no tiene idea de que yo soy Mauricio Méndez, ya lo sabe, ya no tiene idea de nada. Yo creo que aquí estáis ganando la vida también, desgraciado, infeliz. ¡Quiero casar contigo sin saber quién era realmente! ¡Y pensás que yo te hubiera llegado a agarrar el carro! ¡Y lo he hecho, mierda, lo que te he dicho aquí, no! ¡Más de mes, estás inmediatamente! ¡Te voy a meter preso, Mauricio Méndez! ¡Y pobre de ti que te voy a acercar a la Beatriz! ¡Desgraciado, te voy a matar con mis propias manos una cosa de pobre! ¡Estás muy distinta en no tener sentimientos, no tener preso! ¡Por mi vida que te voy a meter preso! ¡No tengo nada que escuchar! ¡Por favor, yo no estoy acá por Adriano, estoy acá por tu hija, yo estoy enamorado de la Beatriz! ¡Por eso estoy aquí, por eso estoy en este problema! ¡Que no te vea cerca a la Beatriz de nuevo, porque te mato personalmente! ¡Y llévate esa ruta que está tomando champaña con mi familia! ¡Más de mi vida, por favor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Adriano Ferrer, acabas de firmar tu sentencia de muerte. ¿Qué pasa, Socleo? ¿Qué te demora tanto? No se preocupe todo la niña, ella ya te va a venir. Ay, mi mamá siempre está demorando todo, abuelo. Mira, Beatriz, vale la pena que esperes. No sabes el regalo que te tiene preparado tu madre. Sí, te va a encantar. ¿Qué pasó? Vámonos, vámonos. ¿Qué pasó? No digas nada y salgamos de aquí, vámonos. Mi amor, ¿qué pasa? Te amo, Beatriz. No te salgues. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Qué pasó, Adriano? Sí, ¿qué pasó? No. ¿Qué pasa, Mauricio? Coge, para. Coge, para. Tu mamá se enteró todo y nos descubrieron. Vamos. Una hermana. Una hermana. Respóndeme, Mauricio, por favor. Dile que yo que la voy a olvidar. Dile que yo la amo. ¡Ya, para! ¡No te suéltalo! Mauricio, vámonos. Por favor, Coge, dile. ¡Vamos, vamos! No sé, Cata. ¿Qué pasó, mamá? Disculpenos. Te ruego a todos que, por favor, nos disculpen, tío. ¿Qué pasó? Sí, nos vamos a tener que suspender la ceremonia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ocurrió una tragedia. Mamá, ¿pero qué pasó? Eh, Pedro del Sol... ...falleció. ¿Cómo? ¿Cómo? Me voy al escritorio. Tengo que hablar con usted, Juan Pablo, por favor. Te pido la visita. Muchas gracias por venir. ¿Qué pasó? No. ¿Llegó alguien? Nada. En esa casa no huele una mosca. Están todas las luces apagadas. Oye, oye, no, mira, la tengo. Y si es que en este instante el Capitán Memo está conversando con el Mauro y lo está convenciendo y el Mauro ha entrado en razón. No, a lo mejor lo convenció de que se venga al cerro y que la corte con esa cabrita, porque ya... Para Dios te oiga, Dios quiere que Mauricio haya sentado cabezas una vez por todas. Bueno, no hay más que por bien no venga, pues ahora que el Capitán Memo sabe toda la verdad, capaz que la de reaccionar es picado, ¿no? Sí, así se terminaría esta resaía de una vez por todas. No, no, si no creo, no creo, estamos sonados, oye, porque esto es fruto del hechizo, del beso de la moretén. Y eso es que es muy poderosa, nanito. Dale, con que la gallina me... ¿Qué hiciste, oye? Lávate la boca con Zapolio. Oye, ey, 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 por si hay algo, no necesito que ustedes sigan discutiendo, por favor. No, no, no es por echarlo, pero ya es súper tarde, ¿eh? Sí, nanito, tienes toda la razón. Ya, cariño. Chao. Chao, chao, violeta. Chao, cariño. ¿Y ya se preguntaba el hechizo? Yo también. ¿Cómo yo le doy un beso? Me fui a vivir, mamá. ¿Qué tiene que ver? Esa madre es muy poderosa, mamá. ¿Qué pasó acá, mamá? ¿Por qué está todo así? Carece, escúcheme. A mi papá a Mauricio no le ha pasado nada, está perfectamente bien. Entonces, ¿por qué dijiste eso, mamá? ¿Por qué se fue Mauricio y Ofelia? ¿Qué le hiciste a Mauricio y Ofelia? No me grites. ¿Sabe quién es el papá de Mauricio? Guillermo Méndez, nuestro empleado. En otras palabras, Mauricio de Sol no existe. ¡Pfff! Ojalá que la Beatriz llegue mañana a la ceremonia. ¿Qué? ¿La Beatriz? Que se arranque, que llegue mañana. Mauricio, se terminó todo, mi amor, se acabó. Mi amor, reacciona, por favor, se terminó. La Raquel sabía esto desde mucho antes, te lo aseguro. Y espero este momento para desmascararte. Se acabó, ya no hay más. Nada se acababa, Lu, todo sigue igual. Mauricio, no, se terminó, no hay más. Yo estoy seguro que ella me va a escuchar. Ella me va a escuchar y me va a entender. No, escúchame tú a mí. La Beatriz no te va a entender. Si tú lo hubieras dicho la verdad cuando se lo tenías que decir, quizás. Pero ahora ya no, mi amor, no te va a entender, se acabó. Se terminó, estás solo. ¿Por qué no me va a separar de la Beatriz? Esa vieja no me va a separar de la Beatriz. Yo le di el beso a por eterno, Mauricio. Manu, los astros nos favorecen, están de nuestra parte. Pártala con la cuestión de los astros, Mauricio, se acabó. No sé en qué momento se nos ocurrió este maldito plan para conquistar a la Beatriz. No hay más, se terminó. No hay astros de tu parte, no hay más, Mauricio. ¿Me tenés viola a Raquel? Sí, Mauricio, tengo miedo. Tengo miedo de lo que es capaz de hacer esa vieja. Ella se va a vengar por esta mentira, se va a vengar de Adriano, se va a vengar de ti, se va a vengar de mí también. ¿Cómo no te das cuenta, Mauricio? Tengo que pensar en algo. Alu, mira, con la plata que nos queda, paga la cuenta del hotel. Y el auto hay que estacionarlo en alguna parte, estacionarlo en el Valparaíso. Yo, yo me voy a preocupar de todo esto. Pero se lo que vi, va a salir todo bien. Alu, no me busques, no me busques. Mauricio, no me busques. Mauricio. ¡Pauricio! ¡Pauricio! Eso es mentira, mamá. No, linda. Es un impostor. Un actor, aparentemente, de aquí, de Valparaíso. No sé, que lo contrató Adriano Ferrer, para que se infiltrara en nuestra familia y así descubrir quién es su hijo. Ay, linda, y este fresco parece que se aprovechó de usted, de su ingenuidad, y pensó que casándose con usted iba a escalar una posición social. ¡El autorrante! Linda, que a todos nos engañaron a ese par de imbéciles que se han estado riendo de nosotras todo este tiempo. No, mamá, eso es mentira. No, linda, si es verdad, mire. Mira, siéntese. Perdón, mi amor, que tenga que mostrarle la verdad de esta manera, pero... Ese es un Mauricio, aparentemente trabajaba en payaso antes. Ese chiquillo es un colón, la que me vino a contar a todos. No, mamá. Mi amor, me imagino lo que está sintiendo, pobrecita. ¡Pobrecita, no, mamá! ¡Pobrecita, sí! ¡Pobrecita, no, mamá! ¡No, mamá! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, mamá! ¡No puede ser cierto, mamá, no! ¡No, mamá, no! ¡Mauricio, no!